Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Vigar Amid, vamos a ver que tal chicos, las runas en la descripción como siempre Y pues nada, nos toca ahora jugar super defensivo Ya sabéis lo que es Vigar en early A generar Ahí está, doble minion Intentar que las Qs maten a dos minions a la vez Si no, dar al campeón también, ahí está Coño, joder lo que mete la otra, la hostia Encima es nivel 2, hay que tener cuidado Pero bueno, ya sabéis que en el early Vigar es de jugar muy defensivo Si solo matéis a un minion, intentad que la segunda bola de la Q le dé al campeón, ¿vale? A ver si se adelanta en una de estas y le doy O no Ah, mierda Fallé ese minion Vamos a debilitar a esos Hostia, el gordito ¡No! Me hago perdiendo el gordito, que raro Venga, no le he stuneado ¡Qué asco! ¡Qué mierda! ¡Ay, qué malo estoy jugando! Tú, con un mundo y con un maestro allí seguro Es que te reventaba Vale, Ari no tiene ¡Qué malo he tirado! Te reventaba A hostias Voy a ponerme de marcas en la vez mejor Joder, qué malo estoy jugando, coño Es que un Ari ¿Gasto algo? Eh, no tiene el flash Joder, qué coño me pasa, Marcio Qué asco Vale, voy de camino a mid, ¿vale? Bueno No tengo Me he quedado con la puta Déjame la mía, puede ser No Mierda No, bueno Bueno, no gasto flash No gasto prender A ver si al próximo gancho lo ha gastado No, el flash Que no tenía flash, te he dicho Flash no lo tenía No, vale ¡Hostias! Tú, está allí en mid, ¿vale? Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo Me he hecho gastar el flash Preparando el cc de las habilidades ¿Te congeló la línea? Va, como veas Voy a esperar para el capítulo perdido Porque el mana, uff Está perdiendo demasiado mana Si no pillaste lágrima Que el arcángel este Sirve bastante para el late Ya, bueno, eso sí Pero es que sinceramente Prefiero el more Más que nada también Por la pasiva de Ari Le joda bastante la cura Sí Ya sabéis, chicos Que está bastante bien el more Pero porque Le jodéis Con una de las pasivas Le jodéis La cura No tiene prender Lo gasto porque sí Es que además pusea muy rápido Vale, intento hacerme el red Y voy para mi dual Como veas Pero es así Veigar en early Es eso, jugar O aprovechar Los gankeos del Ustia, Ari top Vale, ahora sí que hay que Aprovechar Doble farm Vale, ahora viene Para abajo Ok Lari no es nivel 6 Así que no creo que te vaya A venir aquí Por este lado Pero por si acaso Vale, no Pues vaquea Vale, sí Nivel 6 Y ella no Es que si no le das Con el borde De la E Ya, lo sé Ahí está Doble minion Y ahora Me he intentado pillar Pero ¿Tú crees que si le salto Lo matamos ya? Espérate No tengo las stun Vale, ahora Le meto adentro Le meto Bueno, espérate Cuatro puse Le meto dentro De la E Mira, mira Aquí, este Hostia Ah, hizo flash Qué asco Vale, vale He gastado flash Por lo menos Y la Ari sabe Que está aquí Así que no creo Que se relance Es que tenía la ulti Qué pena Ahora menos Que el otro Ya recupera mucha vida O smite a los pepechillos No creo que te hagan Qué pena Deja al gordongo Con nada Hay que tener Cuidadito Voy a guardar aquí No, no está muteado Vale, ahora ya Parece que estamos Un poquito mejor Ah, creí que le iba a dar A Ari Vamos a hacer que no llegue A la línea Hasta que ya se dé cuenta Y me venga a joder Uy Casi Vale, si no tienen aquí Ward puedo ir Vale, espera Vale, espera Me meto, eh A ver, una, dos Vamos Le tiro Oh, qué mierda Si tuviera ulti Me hubiera lanzado más Ah, aquí eres nivel 5 Hostia Creí que era 6 Si hubiera sido nivel 6 Lo hubiera flaseado Lo guardo aquí a la derecha Vale, guardo a ella también ahí Vale, perfecto Al menos hago que los minions No lleguen a torre Siento exitoso mucho Tengo la garganta un poco Jodida Hay que ser Ahí, el gordo Perfecto Casi Al menos tengo ulti No lo gasté antes Así que Ya no tiene ulti Vale, ya está en bot side Cuidado Por ahí lo vi yo ¿Dónde estás? Sí, pero ahora no veo yo Momento para hacerlo ¿Ves tú? ¿Dónde eres? Yo de Galicia Vas a... A ver que no lleguen los minions A la torre Vale, perfecto O sea, qué es eso Conmigo al principio Solo eso Farmear y farmear Sin más Mierda Tenía que haber de un básico más al minion Vale, le di... Joder, qué hostia me ha dado La hostia, chaval Madre mía Es SMID Cuidado Vale, no Si puede venir para bot No, 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 no Está aquí, está aquí No, la torre de bot No la voy a poder defender No le di Y todo Buah, qué mal Me sacó El gordito Vale, bien, bien, bien 71 Puntitos tengo Es que en el early lo he hecho muy mal Buenísima Buena, chicos No jodas Uy No jodas No jodas, tío Pero qué pasó Qué mal Qué mal Hija de Qué asco Putari No tiene ulti aria Nada, mierda Ahí es que ese corazón que me ha dado ya No aguanto una mierda Por el momento Pero bueno, no pasa nada Tengo TP además Estoy pensando en pillarme Tirar más por la máscara Pero nada, mejor more Así le jodo La cura Buena Y no la he visto No he visto cómo la han matado Mierda Me la he perdido Bueno, bueno, bueno Vale, vale Entonces Se me aclara todo Puedo bajar Vale Vienen Vale, van para Drac Vale, se van para ti O eso tienen guardia aquí donde yo estoy Cuidado Cuidado, para atrás, para atrás Joder, están los cuatro Vale, buena Bueno Bueno, bueno, bueno Joder No he llegado para darle Buenísimo Yo tengo ulti y puedo ir Vamos, eh Cuando lo pille Chupa Toma por culo Vale, buena Chicos Déjame este Eh, intento estunear a esta hora Uy Porque poquito Porque poquito No, iros, iros a bot Tengo la en breves Tenéis que pusear ahora a bot A la bestia Yo me he quedado aquí por si acaso un momento Me parece bien Lo maximizamos luego la W, ¿vale? Yo ya sabéis que voy a seguir formeando Yo soy lo que es llegar No me fío de Ari Ari es ese Vale Es que como no veía a Ari Digo, no vaya a ser que me esté esperando ahí Cuidado ahí Se van para dracke Está ahí Ari, eh Oh, estaba Yo creo que está ahí Ah, mira, está ahí, está ahí Toma Corre, corre, corre Joder, lo se le tiro la ulti No creí que le fuera a meter tanto Vale, buena Cuidado Nada, tranqui, tranqui Ya hay una doble Ah, misa Déjame Gordito Joder, que hostia me ha dado Coño Bueno 112 cargas No, está mal Uh, voy uno, uno, uno Y 111 minions Cuanto uno, ¿no? A ver si la consigo Algún día se tendrá que romper Vete para atrás Vete para atrás A ver si consigo Tirarla Sí, yo creo que sí Pero es que me gustaría Farmearme esto Ulti no tiene Ari Vale, bien Mío Hasta aquí no llegan los pollitos Eh, mira Otros dos Que guay No, no Uy, uy Euphoric Run Uy, uy, uy Ese movimiento de caderitos Dios mío Lo infran ese No Vale Bien, buena, buena Buena Uy, que vacilona Has apretado el culo Que el sitio Detra la silla Seguro, eh Debería atraer Apretar el culo Ahí Empezó a clicar A los no A los gastos Dios mío, por favor Buena, Jinx Es verdad ¿Por qué no hemos metido a Jinx? Mételo a vosotros Que a mí me daba Bug el El curso Yo no sé quién es Es que no puedo meterla Me da bug Yo es que ni Ni me sale ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? Es Lamy Uy, el gordo Mierda Vale Ya Vale, ya empiezo a hacer daño Así que Estoy yendo a línea No sé dónde está bot Cuidado con la Aries No fuerces La Aries está en top Uy, Dios Qué hostia le he dado, chaval Uy, le llego a dar ahí Oh, oh Sí, me he pillado Mira, suba allí Suba allí Me trae de ti Dove Ok En cuanto tengo la A Oh, le estuneé justo Justo, tío Menos mal Tengo la música un poco baja, yo creo Tengo muy buena Cuidado a la derecha La Rurezkan Ok Esto Una que va a ser Más muerto 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 Qué susto me ha dado Coño Te recomendaría Pillarte a las otras botas Pum Buena Tengo la A Tengo la A Tengo la A No le di 0,1 Sí, le di yo creo No, no, no No sé Estaba el otro gritando Sasku Te recomendaría Pillarte las de Mercurio Porque de armadura Te puedes hacer Varias cosas De resistencia mágica Serían las botas Y el rostro Las botas Porque el mundo Te relevan Vale, buena Vamos Chocala Bien, bien, bien Muy buena A ver si puede pillar A ver si puede pillar a Kidrin En una de estas Y le jodemos Vaitea, vaitea Él se lo puede permitir Es el youtuber Hostia Uh, buena Buena esa Belkov Uh Aquí enseñando A jugar Pues yo me voy Que no Estoy sin más La verdad Wow, ahí la chica Tú, tú, ayuda Help Os recomendaría haceros el relay Tanto Joder, eso Estoy yendo, eh Como me mola la skin esa de mundo Mola un montón, eh La mía dices Que es preciosa Ah La de Belko, ¿no? Sí, esa es preciosa Es preciosa Es un clásico No sé si pillarme el eco de Luden Es que el sombrito No me llega Vale, yo voy abajo Cuidado en medio Vamos a hacer esto Mejor, mejor A ver, lo decía Porque abajo estaba Blitzkrank Kaylin y G A por la Jinx A mí dejadme mid Si podéis Tenéis que romper Darius no sé qué hace En mid Vete a top Darius Nah, la torre se rompe Sobre Bueno, pues voy a top Voy a top Yo creo que no hacías falta Mira, si lo hago Para ir farmeando Ya sabéis lo que ves Venga A ese teléfono Si es falta Sasuke, ¿tú crees que si Blitzkrank Te pilla Aguantas? Sí Porque de aquí eres el más tan Que te acercan Te curas con la Q Y podemos nosotros Saltarle con ellos Así que intenta que Blitzkrank Te pille O lánzate ya Si tal A el buen ulti Cuida, cuida, cuida Vale, he pulsado todo Estoy bajando, eh Estoy bajando Ok Vale Vale Joder, no hacía ni falta La ulti Déjame ese minion Bien Tranquilo Tranquilo Todo calculado Vamos Hostia Todo calculado Todo calculado Ya es Tengo calculado Sin más A ver si la puedo pillar En una de estas Uy Como correr la jodida Dios, que ostión Tenía el static Puta Déjame Déjame la gordita Va a poder salir Te muteo Te muteo Te muteo Te muteo Te muteo Si has alguien con tu cárcel Yo voy Dios lo que meto, macho Joder lo que meto Vale, ahora tengo 3000 de euros Ahora me pira Hasta luego Putena Va, voy a seguir Soy yo el único que veo aquí Como un chisporroteo No, no Yo también lo veo, eh Que broma Si, yo lo vi antes Rojo dice, ¿no? Si Lo vi antes Lo vi antes Vete, vete, vete fuera Vete, vete fuera Vale, la cosa va bien Eso era un bug de esto De que el ping Como que se queda ahí A mí me ha pasado en varias partidas Yo tengo uno visto En la base aquí Justo debajo de la torre esta Como Si fuera una multi de Belkoth La skin esta Mecánica Irás a Agua Y los parmeitos de top Buah, ojalá Ya, ojalá estuviera por ahí No Ah, bueno Ya te lo has quedado No Belkoth Otra vez Se lo hacemos otra vez Coño, Riven Dime que vas a entrar, tío Es que me ha pillado Me ha pillado Que aguanto Adiós, Ari A tomar por culo Me encanta, tío No les sale el cable Conferme Si mueren más gente Ya, es que es eso Sí, ¿verdad? Déjame ese lineo Bueno Yo iba a ver A ver si me pillan a mí Que yo más o menos puedo aguantar Que me quiero hacer una build De tanque Hostia, cuidado ¿Qué hago, eh? Te va, gente Ya Toma Bueno, una persona menos Help Help Voy Ah, está rápido allí Cabrón Qué cabrón Es que esos dos Jorren un montón Mundo con la ulti Y el otro, pues Ya tú sabes No, pero nos cargamos Arriba y abajo Bueno Sí Al menos, sí Ha sido algo Un poquito Nada, tío Lo que mola con Veigar Es ir full AP Meter una ulti Y quitarle Toda la vida De una Eso, eso mola más Y ahora por el eco de Luden Ya verá, ya verá Va a ser gracioso Ahí vamos, chicos Que se joda No tiene ulti mundo Lo gasto para seguirme Así que Ah, pringao Ay, buena Pues worth Me ha gustado esa Q al Minion, eh Verdad, si destruís la torreta de Minion Me jodería Ya Me hace gracia Nunca dejáis hablar a Sasko Se pone Empieza a hablar Y hablamos todos Todos Nada, dime Di, Sasko Qué querías decir Te haces la Si destruís Nos podemos hacer Varun No, Varun ahora no Te lo oigo yo No sé El ADC estaba abajo Casi le doblamos en kills A ver, eso no tiene nada que ver para hacer Nashor Que tenemos Como el doble de oro No Lo que tiene que ver para ver el Nashor es que el ADC esté cerca Porque es el que más daño va a hacer Venga, soy yo, el ADC Me parece bien Y el ADC estaba en bot Y el jungla no sabíamos dónde estaba Así que Hostia, qué cabrón Sí, cabrón Mierda, creí que no me pillaba ahí Oye, pues está chulo el croma de Jinx, eh No está mal No, SG 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 Se ha quedado nada Vale, buena, buena, buena Y ahora corre Bueno, 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 bueno Ese Belkoth Ahora yo me voy a bot A bot Prefiero ir a bot Bueno, voy a mí Se van a intentar romper Nos molaría ir a bot para farmearme todo eso, ¿verdad? No, yo creo que mejor bien Pero en la primera Ni de coña Pero ni de coñice Corre, G, corre Uy, ¿por qué poquito, tío? Mierda Ahora varón, ahora varón Que todo el mundo se estaba quedando Ups Que no Que no, ya está, no hay más Que pesado eres Yo ya sé cuál será el buen momento para el Nasr Bueno, qué chulo, ¿no? Él lo sabrá, tú, ¿no? Tú, coño Uff, casi pierdo la cuerda Vale, vale, vale Vale Depende Mola más de los pollos con Veigar, eh Toma Sí, porque tiras una Q Ya en estos momentos Te lo haces siempre Los pollitos De una Q farmea a dos Te da los pollitos A ver si te vas a referir a los caballos ¡No! ¡Qué cabrona! Claro, como me he comido la trampa ¿Los caballos felices de tope? Es panda Sí, son Es una coña que tenemos Con Con otra suscriptora ¿Cómo le... Ah, hostia, tú Corre, Furike Tú ahí me... ¡Pero que le... ¡Furike, corre! ¡Mira que pasan de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Más un poco! Es partido que defiendo Siempre ¡Oh, y no more! Me cago en la hostia ¡Ja, ja, 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 ja! Creí que me ha tocado allí Aún no quito lo suficiente ¡Vamos! Si están en arriba Pues a cero Es que mundo ¡Joder! No joder El puto mundo ¿Cómo mola esa skin? Me encanta la cuja Yo prefiero la de... La de Google Party Ah, la de... Ah, vale La de... O que lele, ¿no? Dices Sí Está muy bien también Sí, es la hostia también Ese momento en el que una J... Una Jinx Corre de un Blitzkamp No, o sea... A ver, el Blitzkamp yo creo que realmente le puede Como le pille Sí Sí, perfecto 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 No, no No, no Mi... ¿Qué pasa? No, ¿en verdad? Ah... No, que está pariendo No, no Te imaginas No, no En pleno directo de Gago No, no, no me jodan No, no Por eso tengo que... Y se ve el canal baleado Dejame el gordito Vale, thanks Dejame esto, si puedes Dejame esto, si puedes No, corre Jodete Bueno Al menos Una ultima que no va aquí Ya está Dejame los minions, cabrona Que eres el support Guapa Da igual Vale, vale, ok No está en bot, ahora puedes farmear lo que quieras Es una support independiente ahora Ey, tenemos dos de montaña, eh Para romper Oh, 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 oh Hostia tú, hostia tú Me he puesto detrás tuya Jajaja Lo que me acaba de meter Blitzkron con su ulti, ¿no? Qué coño A ver, ¿queréis iniciar? Uy, espera, me voy a la ward aquí Cuando queráis Yo voy a intentar tirar No, espera, que me acabo de meter la ward Vale, está aquí el mundo, acaba de poner ward Hay torre, ¿no? Pilla el minion Jajaja Pilla el minion Pam, 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 pam 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 Si aguantáis, puse el bot y hago que venga alguien Ay Intentar no pelear Intentaré atraer gente ¿Podemos ganar una kingfight? Es que si tiro una buena E Coño A mí mientras no me pilla el blitz, todo bien Yo lo... Lo único que tengo que hacer es que si Gago pilla una buena E Yo me flasheo O hago una E yo también Ya, como antes, como antes O ponte tú delante Tengo flash, puedo hacer un flashe Pero es que... Gastar mi flash solo para tirar la E Siendo yo no aguantando nada Mira, Sasco, tú ponte delante de... De Gago Si te pillan a ti Tú no tienes que flashear para acercarte a ellos Y Gago, mientras están entretenidos contigo Puede meter un stun Eh... ¿Dónde van? ¿A Baron? ¿Van a Baron? ¿En serio? Coño, ya le dije coño Voy No, les... Les he pillo con el carrito Creo que lo van a guardar Eh... Ir a guardar Es mejor si se encenderse o no Yo voy a pulsar bot Mira, bueno... Uh, qué tío Te van para abajo Vale, creo que... Bueno, yo voy farmeando 274 Ya está mal Yo, ahorita fey, qué poquito No lo hago Joder, casi... Eh, no tiene prender Buenísima No tiene flash Hija de... Cómo odio la E de... Es que me estaba muriendo Cuida, 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 cuida No, 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 no No pude hacer más Ah, sorry No, no, no No, no, no Falla mía Quería... Quería quedarme en la planta Pa' que cuando viniera Esta tía Y ari Pues... Esa está fase toda la... La golfer No puedo encender medio Así que... ¿Nos rendemos? No, hombre coño, no 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 joder, chaval Esto está ganado ya ahora Esto se gana A ver, si se hacen ahora Nashor Solo habría que aguantar Ajá Y ahora hacen Nashor Perdemos la partida Que no... Solo habría que defender Que no, que lo robo Que negativo eres Que no, que te muteo Mira, me estoy robando Me estoy robando Me estoy robando ya Ah... Ya lo he robado Hostia, como lo has robado ¿Has visto? Es que... Las mecánicas Es telepática A lo mejor soy Daltónico Que aparece en rojo Pero... Lo ha robado, eh Sí, sí Se lo he robado El equipo enemigo en azul O sea que somos nosotros ¿Verdad? A lo mejor están esperándonos En el loot, eh Cuidado O no Déjame el loot A ver Sí, 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 sí ¿Nos podemos hacer esto? ¿Los podrías haber Farmeado con la Q? Dios 1067 de AP Como mola 1060... Hostia Mola mato Yo me pongo detrás de eso Vale, yo creo que... ¿Qué te vas a hacer? Bastante, ¿no? Sí, bastante por el Blitz y por el mundo Que se llevan muchas hostias y yo quiero Si tal de última se hace o... El Arcángel Lo del... No, Arcángel no Bueno, no, Arcángel no Ya es muy tarde A lo mejor el Lich El Lich está bien, eh Con este Totalmente que no Yo creo que Zonyas... Algo más defensivo necesitas Zonyas, Quito Zonyas o Rely Hay... A tomar por culo A tomar por culo Buena Tengo que ir a toda la vuelta Si no me muero ¡Ah, no! Vale, yo vuelvo a base Vamos La carpeta ahí volando A ver si puedo tirar Una vez Aydin se ha acercado Solo un poco me flashe y la cojo Tengo un asco Ya, pero tiene... El de judito El del vela No, no... Que ending No hay Ah, vale, vale Joder, no aguanta ni que... Yo voy a pulsar la nota toda, hostia Joder, lo que mete, macho Hostia, lo que mete esa Hija de... Que perra No... Ahí... Se te ha ido Ah, que puta Me cago en las trampas, tío No... Es que me cago en... Jesús Pobre Jesús Pobre... ¿Tú dónde estás? A tope Yo intentando ir a bot Diciendo que no peleaseis Se me fue un poco la pizza aquí No, 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 no... No, no, no... Pua, pues ahora nos joden el inhibi Ah, que mierda, tío Ahora sí que... Hemos caído, mazo Ah, que puta Que no esperaba... Que no esperaba... No esperaba que muriera de kill Y yo no esperaba que hiciera esa plaza ahí Ey, el Drake Drake, eh, Drake Drake A lo mejor no van a... No se esperan, eh, no sé Cuidadito De momento irán a mi red Para que se lo lleve a la Kaylin Así que hay cuidado Si no, perdemos Cuidadoito Corredote Ya está la ulti Oh, no... Riven, pero dale Ay, que mierda Se han hecho al dragón Y no me han matado Amunda ahora Ya está el ulti para intentar darle al traje Pero está demasiado lejos Ahora quita el escudo Ahora quita el escudo Tenemos que haber ido a por... A por el mundo Eh, chicos, atentos What? Ahri, Ahri, otra vez Hija de... Puta Ahri, tío No, dope, dope, dope No, no, no No, corre, corre, corre No, corre Uh... Stamy tiene que dodgear Si no muero Salva la del ratón Puta Ahri, tío Con las ultis Es que me cogen muy rápidamente Con el equipo que tienen Ay, Dios, Jinx No... ¿Por qué le ha intentado dar con la W? Ay, Dios Ah... Ah... Hostia, toque, coño Acabo de dar cuenta que tiene una pegatina en la cabeza Nooo, dope Nooo Dios Joder Joder Jefe Rico, no Si tu puedes, tu puedes Vamos No, pero cuidado, cuidado. Que había que defender las principales. Tengo flash, puedo hacer flash, pero... No, no, no lo gasto, resérvatelo para cuando esté la otra. Toma el por culo. Mira, déjame para mí también. Ya tú tienes tu Wii con mano. No, entera no. Sasuke, no creo que hubiera sido buena idea que te hubieras hecho la titánica. Ya tenías daño. Yo te digo, hay una Wii con Darius que llega a los 5000 de vida. Y tanqueas bastante. Sí, pero la putada es que tengo las runas de daño. ¿Qué más da? Vale, la warmo y... Vale, yo voy ahora a subir de nivel. Voy para allá. La que necesita subir de niveles es un favorito. Eh, 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 el puto conmigo. Cuidado. Cuidado arriba. ¿Cómo corre el puto allí? Dejadme este... Me lanzó un bichito. Joder, Dios. De una W me echa el Lucas entero, eh. Chica y quitos, eh. Me lo haré, me lo haré, me lo haré, me lo haré. ¡Joder! No. 1166. Está guay. Qué poquito, ¿no? Dios, antes le cogiste el stun a... a esta tía. Ya, bolo, bolo. Y ya está una W que, buah, le quitaste toda la vida directamente. Ya ves, tío. A lo mejor eso la pongo de imagen, ¿no? De mi natura. Un ejemplo, eh. La 1600 AP? Pones la 1600 AP ahí. Y... En exclamación. Cuidado. Putas trampas, tío. Putas trampas. Putas trampas, tío. Joder. Qué asco la... Es que, tío, qué coño hacía aquí una trampa. Cago en la hostia, ¿no? Eh, vale, van a Nashor. Nah, Irosa ahí. No vete, Furike. Sí, sí. Yo he tirado eso por si saltaba con la ultima, ¿no? Puta na. Nah, Irosa que defenderá ahora. No, está joder. Esta partida está... Un poquito. Vale. Uh, cuidado, chicos. Mid. Me voy a hacer la gloria. Me pone... Me pone... Me pone nervios el... Me pone super. Un problema. Es que... Hay que jugar bajo presión. Si no, ¿de qué? Pero hay cosas en el LTS. Vale, dale, dale. 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 Vale, dale. No, el maestro G. Es lo que tiene. No está roto, no está roto, no está roto. Venga aquí. Ay. ¿Qué que ha pasado? Vale, chicos podéis. Vale, salí ya, salí ya, salí ya. Al menos a distancia. Dale a esta, dale G, dale a G. Bueno, que pena partida Pero bueno, ha estado Diorcidilla la partida, así que Joder, yo la subiré Ha estado bien, ha estado bien Ha tenido su encanto Bueno chicos, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike Dejadme en la caja y comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente